¿Cómo están cracks? Hoy tenemos bastantes partidos en Europa con varios goles de nuestros jugadores. Como en España donde Carlitos Vaca marcó al 67 para darle la victoria al Villarreal. El Elche empató a 1 contra el Getafe con Mojica y el Libertón Palacio en los 90 minutos. Mientras que el Granada perdió 2-1 contra Valencia. En Italia la Juve sin cuadrado por acumulación de amarillas perdió por la mínima contra el Benevento que tuvo a Tello desde el 73. El Napoli le ganó 2-0 a la Roma con un buen partido de Ospina. Mismo resultado que consiguió Atalanta contra el Asberona con un gol de Duván Zapata incluido. Con el cual llega a 10 esta temporada. Por cierto cracks, tras el partido el Toro habló con The Zone sobre el encuentro y los goles que va esta temporada. Jugamos bien en un juego difícil. Aprovechamos al máximo las oportunidades que creamos. Cambiamos un poco el sistema pero somos los mismos. Es bueno tener un plan B. Todavía puedo mejorar. Podría haber marcado más goles en la Serie A pero quedan muchos partidos y puedo marcar más goles. Por otro lado su técnico habló de la actuación de nuestro delantero y por qué no cobró el penalti. No tenemos muchos penales a favor pero cuando ocurren rotamos bastante los lanzadores. Y siempre hay mucha desconfianza porque no tenemos un gran porcentaje de goles de esa forma. Para nosotros Zapata siempre es decisivo incluso cuando no está en las mejores condiciones. Hoy se pudo ver que tenía algo más que dar y ganó muchos enfrentamientos. Luego finalmente encontró un gol. Y ya para terminar de hablar del toro, el Daily Mail publicó hoy que el Chelsea estaría interesado en llevarse al delantero. Esto si no se dan las llegadas de Haaland o del Kun Agüero. Pues Roman Abramovich está buscando desesperadamente un delantero para el equipo tras la decepción de Timo Werner. Pasamos a Escocia donde hoy Morelos logró algo que le criticaban bastante y era que no le había podido marcar al Celtic. Cosa que cambió en el Old Film Derby del día de hoy pues su equipo iba perdiendo pero el Buffalo llegó bien tras un centre para marcar de cabeza y dar las cosas empatadas a uno. Por cierto, hace poco Gaby Agbon Lahore, leyenda del Aston Villa, habló con Football Insider y aseguró que le gustaría ver al delantero de nuestro país en Inglaterra. Me encantaría verlo en Aston Villa, creo que es un gran delantero. Aparte de los 4 o 5 primeros, todos los demás clubes lo tendrían. Es bastante rápido, es un rematador, es agresivo, trabaja duro y agregaría mucho a todos esos clubes. Pero, ¿qué dicen ustedes cracks? ¿En qué equipo de la Premier les gustaría ver al Buffalo? Pasamos a Bélgica donde el Brujas perdió contra el Antwerp y Balanta se quedó en el banco. Mientras que Lertar Lille le ganó a Leverkusen con John Cordoba hasta el 63. Nuestro delantero marcó el tercero y definitivo a su equipo cortando una sequía de dos meses que tenía sin anotarlo. Finalmente en la Premier, a pesar de las críticas que recibe, hoy pudimos ver nuevamente a Davinson Sánchez de titular contra la Aston Villa en la victoria 2 por 0 de los Spouts. En cuanto a nuestro país, hoy América jugaba la final de la Libertadores Femenina contra Ferroviaria y terminando el primer tiempo las brasileñas llevaban la ventaja 2 a 1. Y en el segundo tiempo las escarlatas no pudieron marcar, por lo que quedaron subcampeonas de la Libertadores. Felicitaciones tanto a América como a Santa Fe por dejar el nombre de nuestro país en lo alto. En cuanto a nuestra Liga, ayer nos ayudaron con el resultado entre Uncicaldas y América que empataron a uno. Y hoy el Dimi y Pasto también empataron pero con dos goles cada uno. El Cali y Tolima también repartían los puntos pero ninguno marcaba. Y aunque parecía que en el último partido entre Millonarios y Nacional tampoco veríamos goles, faltando 10 minutos para el final, el Chicho Arango marcaba para los embajadores. Pero Valdomero Perla se empataba tres minutos después y en el último minuto del partido, Vladimir Hernández le dio la victoria a los verdolagas. Terminamos el video en Argentina, pues ayer Borrela rompió contra Godoy Cruz marcando un póker en la victoria 6 a 1 y llegando a 52 goles con River. Quedándose a solo 10 anotaciones de igualar a Juan Pablo Ángel como el máximo goleador colombiano en la historia del club. Hoy Boca jugó contra Talleres y el único que no pudo ser titular fue Cardona por las molestias que les habíamos contado. El partido terminó 2 a 1 con gol de Baloyes al 94 que le dio la victoria a Talleres. Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Chau! Chau!